Todos los que nos ven, pues gracias a Dios, ahí mire, después de mucho tiempo de reunirnos, llegó el momento, llegó el momento, llegó el día, donde nosotros asumimos esta responsabilidad, asumimos este reto, y pues estamos, estamos de ahí a, ya hoy por la mañana se firmaron todas las actas y ahorita es algo protocolario, algo simbólico, donde nosotros, pues la Junta saliente nos da posesión y vamos avanzando. Con respecto a, ahí sí que al proyecto, al proceso, pues ya hoy ya está con nosotros el profesor Loredo y ya vamos encaminándolo, ya tenemos ya la mitad de nuestro cuerpo técnico, pues antes de hoy, pues ya tenemos bastante tiempo trabajando para ya llegar a este momento. Bueno, es parte de lo que manejan ustedes, de la reingeniería que se le ha llamado al equipo de Chelajú, para ir modificando algunas situaciones y tratando la forma de que el camino, el equipo y el camino del equipo Chelajú, Mario Camposeco, se vuelva a retomar. Así es, pues, es la reingeniería que nosotros le llamamos administrativa y deportivamente. En la, en lo deportivo ya empezamos, pues ya tenemos a nuestro director, ya tenemos a nuestro director técnico y nuestro director de fuerzas básicas, ya tenemos a nuestro subentrenador y ya vamos avanzando. Entonces, como le digo, y en lo administrativo, pues ya nos queda una ardua tarea en este mes de, de empezar a caminar. Y bueno, es un trabajo tesonero. Todos los directivos, junto al técnico, pues van a tratar la forma de hacer ese proceso. Pero, ¿cuál va a ser la filosofía principal de este equipo, este nuevo equipo Chelajú, Mario Camposeco? La garra. Nosotros queremos que hayan hombres en la cancha y no nombres, ¿verdad? Y el profesor, hablábamos con el profesor Logrero de tener un equipo aguerrido, ¿verdad? Un equipo de, el mote de aguerrido, volverlo a la cancha para que también nuestra afición regrese. Fueron ustedes, por su conciencia y honor, cumplir fielmente ante la Asamblea General de Socios y aficionados en general con las obligaciones como miembro de la Junta Directiva, con la dealtad al curso de la JNC, para lo cual fueron electos, haciendo valer las disposiciones y reglamentos que rígimos.